¿Qué tal amigos de TBC Deportes? Aquí andamos ya en este partido de Brasil contra Venezuela. Se acaba la fase de grupos. Hay que ir alistando el tema de los cuartos de final y ver si es cierto que este Brasil... es Brasil. ¿Por qué ya no siento Jogo Bonito? Este Brasil está sentiendo un poco la falta de... Tiene mucho la dependencia de un solo jugador. Entonces la selección brasileña ahora tiene que... Ellos tienen que jugar como un equipo, pensar que Neymar está fuera y hacer su papel. Con un jugador no vamos a ganar, pero con todos juntos sí vamos a ganar. ¿Tú crees que Brasil tiene para ser campeón de la Copa América? Con certeza el Brasil tiene todo, porque tiene raza. Solo necesita un poco más ahora de la torcida trabajar, batallar, porque el equipo está muy bueno. Solo necesita tener confianza y confianza que llegue ahí. Insiste que su esposo no la deja salir con otro tipo de ropa más que con esta lentejuelas y que va a seguir apoyando con toda la torcida, que le va a echar muchas ganas y que obviamente espera que sea ya la mujer número uno del jeque brasileño. Nos encontramos con uno de los dueños del fútbol brasileño que tiene problemas actualmente con la FIFA y aún así viene a tomar cerveza al estadio. Es una gaseosa. Dice que está echándose unos tragos. ¿Qué le ha faltado al fútbol brasileño para tener más Ronaldos, más Romarios? Hay que hacer desde la selección de base, hay que cultivar, hay que ir creciendo y creciendo hasta llegar a virar a Ronaldo. No adianta, si no comenzó desde la selección de base, no hay que ir. Dice que está cansado de la prensa carroñera como Gerardo Velázquez de León, como Luis Castillo, que todo el tiempo están criticando, que sí tiene futbolistas que pueden dar más cosas en la cancha. Obrigado. De nada, obrigado. Un abrazo, Brasil. Familia Marino, yo amo a todos ustedes. Ahí está, amigos y compañeros de TVC Deportes. Un Brasil como que sin sabor, un Brasil que todavía no se manifiesta ni en la cancha ni en las tribunas. Vamos a ver qué pasa contra Lavino Tinto y ustedes disculparán mi portuñol. Ojalá hayan entendido un poquito mejor lo que más o menos a mí me dijeron. Regresamos con ustedes.